Hola, soy Javier y soy uno de los programadores de Péndulo Estudios y os voy a explicar por qué me llaman el Bookmaker. Nadie sabe muy bien qué hacemos los programadores, así que aprovechando esa situación, yo me dedico a meter bugs indiscriminadamente, por diversión. Aquí tenemos uno de los juegos que estamos desarrollando en Péndulo Estudios. Podemos ver que va más o menos fluido, todo funciona aparentemente bien, pero yo tengo un superpoder que es fastidiar a la gente. Vamos a comprobarlo. Cambiando un par de líneas de código, podemos hacer que el más confiado de nuestros jugadores se lleve el sorpresón de su vida. Bienvenidos de vuelta. El juego vuelve a estar ejecutando y todo parece funcionar como estaba previsto, más o menos como lo hacía antes. Sin embargo, el jugador inocentemente navegará por las pantallas de menús y cuando quiera retomar la acción... ¡Oh, Dios mío! Un pantallazo azul de windows.